Gracias por suscribirte. En Mónaco, Charlene inaugura los festejos del Gran Premio. El miércoles, la princesa Charlene de Mónaco se movilizó a través de su fundación Princesa Charlene para un acto benéfico frente a las costas de Mónaco. El miércoles 22 de mayo, la princesa Charlene participó en la Operación Poseidón. El evento benéfico, que tuvo lugar frente a la costa de Mónaco por la mañana, fue idea de Pierre Froya, cuatro veces plusmarquista mundial de apnea y embajador de la Fundación Princesa Charlene. La esposa del príncipe Alberto llegó en barco, vestida con unos vaqueros pitillo blancos y una camiseta del mismo color, sobre la que se había abrochado una parca Louis Vuitton. La princesa apareció sonriente. Su hermano, Gareth Whitstock, estaba a su lado en calidad de secretario general de su fundación. La princesa Charlene siguió las hazañas del submarinista monegasco encargado de sacar del lago a la bandera a cuadros del 81 Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Fue la manera perfecta de anticipar los festefos en la roca, que acogerá la carrera el domingo 26 de mayo. La bandera fue firmada por la princesa, el príncipe Alberto y los pilotos participantes en la carrera de este año en Mónaco. A continuación se subastará en beneficio de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, según se anunció en las redes sociales. Fue en 2012 cuando la madre del príncipe heredero Jack y de la princesa Gabriela inauguró la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, portavoz de una vasta operación de sensibilización sobre los riesgos de ahogamiento y los beneficios del deporte. La ex nadadora olímpica, de 46 años, participa regularmente en la prevención, organizando actividades y jornadas de entrenamiento, y no es raro verla enfundarse el traje de neopreno para participar en diversos ejercicios de salvamento con los niños del principado.